Un diputado del PASE, uno de Unidad Social Cristiana, dos de Liberación Nacional y cinco diputados del Movimiento Libertario firmaron una consulta constitucional para el proyecto de ley de vida silvestre. Con esto fue frenado la votación en segundo debate en el plenario legislativo. El libertario, Danilo Cubero y el presidente del plenario legislativo explicaron que la consulta no fue por la forma del texto, sino por el procedimiento. Entre los vacíos que hay en la ley de iniciativa popular, hemos preferido como una medida de precaución ser prevenidos. Hemos preferido no darle trámite de segundo debate ni votarlo en segundo debate, tal y como aparentemente podríamos haberlo hecho de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 98 de la ley de la jurisdicción constitucional, que sí permite que se puedan votar proyectos sin que llegue el criterio de la sala cuando estos tienen plazo constitucional. Danilo Cubero Corrales firma la consulta porque tiene dudas del procedimiento, no tiene dudas del fondo del proyecto. No tengo problemas con el fondo del proyecto, tengo problemas que quiero que la sala, que pase por el tamiz de la sala el procedimiento, porque estamos construyendo una autopista, por aquí van a pasar muchos otros proyectos de iniciativa popular y no queremos dejar ninguna duda de cuál es el procedimiento adecuado. Para los legisladores que estaban a favor del voto del proyecto manifestaron que esto es una traición al pueblo. Bueno, es un acto de traición al pueblo de Costa Rica, darle la espalda al soberano con una macháfula leguleyesca, aducen que es por el asunto de procedimiento y no por el fondo del proyecto. Recordemos que este proyecto causó mucha polémica el lunes y el martes pasado para ser aprobado en primer debate.